Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les saluda el profe Richard. Y la señor Maggie. En este día tan maravilloso que Dios nos dio, estaremos compartiendo un tema de mucha importancia. Un tema que se abre muy poco en las escuelas, en la iglesia, pero es algo que se ve con mucha frecuencia. Es verdad, sobre todo en las escuelas, instituciones, clubes, en las calles, plazas, centros de diversión y más. Lamentablemente en las iglesias. El tema de hoy lleva como título, el peligro del racismo, respeto a otras etnias y culturas. ¿Qué les parece si empezamos orando? Y preparen sus corazones. Dios bendito, ayúdanos en esta tarde a escuchar tu voz y que tú puedas obrar en nuestras vidas. Al escuchar esta enseñanza. Amén. Bien, ponte cómodo y toma apuntos. Y sobre todo, prepara tu corazón para que Dios nos abra. Como el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Sin más que decir, empezaremos definiendo qué es el racismo. ¿Qué dice la Biblia? Las personas racistas son aquellas que piensan que por su color de piel o pensamiento más elevado, son superiores a los demás. Estas personas odian y menosprecian y los tratan sin respeto porque no son iguales a ellos. Un gran ejemplo de racismo se vio en el año de 1939 a 1942. Un hombre llamado Adolf Hitler que mandó asesinar a 1.47 millones de judíos por considerarlos de una raza inferior. Las personas racistas siempre se fijan en el color de su piel, su pelo, el color de sus ojos, o sea, en lo exterior y en su raza. La discriminación es similar al racismo, con la diferencia que el que discrimina se fija en los defectos y rasgos físicos de una persona. Veamos cuáles son. Como ser la altura, lo gordo que se ve, o lo fraco, el color de piel, la forma de hablar, la vestimenta, si es de marca, el lugar donde vive, si es pobre o por las condiciones que vive. La lista sería larga. Ahora, ¿qué dice Dios en su palabra respecto a todo esto? El libro de Génesis 1.26 Declara que Dios creó al hombre a su imagen, es decir, que la humanidad entera fue creada a imagen de Dios. Tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Ahora, no es que Dios sea igual a nosotros físicamente hablando, sino que Él es Espíritu y está en todos lados, y nos puede ver lo que hacemos e incluso lo que pensamos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Dios creó que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. No somos diferentes como algunos piensan. Dios creó a dos seres humanos, Adán y Eva, y les mandó que llenaran la tierra. Es lo que dice Génesis 1.28 Por lo tanto, Adán y Eva son los padres de la humanidad entera. Siglos después, hubo un diluvio que eliminó a casi todas las personas. Estoy segura que esta parte de la historia ya la conoces. Solo sobrevivieron ocho personas, Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas. Por lo tanto, la Biblia enseña que todos descendemos de los hijos de Noé. Sin olvidar que nuestro origen está en Adán y Eva. Ahora, científicamente hablando, la humanidad se compone exactamente de una raza. Aunque el mundo tiene diferentes etnias, geografías, ciudadanías y culturas. Pero sin duda, todos los seres humanos son casi idénticos genéticamente hablando. Pero hay quienes no entienden esto, y por esto existe el racismo. Lamentablemente, hay personas, espero que no seas tú, que eligen y tratan a los demás de mala manera, y solo porque se ven diferentes, y porque no son de la misma cultura. Te quiero decir que debes tener mucho cuidado, y de no tratar con desprecio a los demás. Con frecuencia, este maltrato de racismo y discriminación se ve en las escuelas usando palabras insultantes. Sé que tú lo has escuchado, no es necesario dar ejemplos. El racista mira con desprecio a los que no son de su misma nacionalidad o por el color de su piel. En cambio, el que discrimina hace burla de los defectos de una persona, los cuales hemos nombrado al principio. Si tú has actuado de la misma manera, mirando a otros con desprecio, siendo partícipe de las burlas por tu forma de hablar o actuar, es momento que le pidas perdón a Dios. No seas influenciado por las malas actitudes. No recibas consejo de personas malvadas. Recuerda lo que dice él. Salmos 1.1 Feliz el hombre, obviamente, la mujer, que no sigue el consejo de los salvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Recuerda que todos somos iguales a los ojos de él. Que cada pueblo o nación tiene su cultura y sus tradiciones, y merecen respeto, al igual que tú. Una muestra clara de amor y respeto ante otras etnias se encuentra registrada en San Juan 4.6.7.9. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua. Y Jesús le dijo, Dame un poco de agua. Pero, como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana? Como se puede apreciar, Jesús tuvo una larga conversación con esta mujer. Porque los samaritanos eran de un grupo étnico despreciado por los judíos. Pero Jesús rompió todas esas barreras de racismo y discriminación. Y como resultado, muchas personas de su pueblo decidieron a Jesús. Tú puedes marcar la diferencia en esta sociedad. Tú puedes romper todas esas barreras que hay o que el hombre ha creado. Y por si fuera poco, lo ha cambiado de nombre. Porque ahora, no se dice racismo y discriminación. Sino que se dice bullying. Otra muestra clara de amor y respeto hacia otra persona. Se muestra o está registrada en Mateo 8.5.8. Al entrar Jesús a Capernaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, Iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres a mi casa. Solamente da la orden y mi criado será sano. Jesús podía haberse negado de sanar a su criado, ya que en esos días los judíos estaban bajo el dominio de Roma. Pues los romanos trataban mal a los judíos. Había una muestra clara de racismo y discriminación, ya que se sentían superiores a los judíos. Pero Jesús no puso esa barrera de perjuicio racial, sino que respondió, Iré a sanarlo. Por lo tanto, no tengas temor de compartir las buenas noticias de Jesús y de ser rechazado porque tienes una creencia diferente a los demás, o porque tu personalidad es distinta. Recuerda que Dios está contigo. Veamos que nos dice en Galatas 3.28 El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia que todos son iguales y también va para nosotros sin importar la nacionalidad de donde somos. Si eres pobre o rico, negro o blanco, no juzguemos según la apariencia. Lo que importa es el interior de cada persona. Porque quienes juzgan según las apariencias, lo hacen con malas intenciones. En Santiago 2.2.4 nos dice, Supongamos que ustedes están reunidos y llega un hijo con anillos de oro y ropa lujosa y lo atienden bien y le dicen, Siéntate aquí en un buen lugar. Y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen, Tú, quédate allá de pie o siéntate en el suelo. Entonces están haciendo discriminación y juzgando con mala intención. Entonces tracemos bien a todos, sin importar las costumbres, cultura o la posición social que tengan. Que eso agrada a Dios. En Santiago 2.1 nos dice, Ustedes, hermanos míos, que creen que nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben hacer discriminaciones entre una persona y la otra. Para terminar, quiero que sepas que el Hijo de Dios, y tú lo eres, o el cristiano, tiene que sacar de su vida todos esos malos perjuicios y amar a los que nos rodean. Recordando que no somos perfectos y que la palabra de Dios condena el racismo y la discriminación. Hasta acá la enseñanza. Que Dios te bendiga. Nuestra actividad de hoy consiste en memorizarse el vertículo escondido en la sopa de letras. Les doy una pequeña ayuda. 3.28 Que Dios me los bendiga y me los cuide. Nos estaremos encontrando en la próxima clase. Los quiero. La señora May. La señora May. La señora May. Gracias por ver el video.